El Colegio de Distancia José María Velas de Licellal inauguró año lectivo 2013-2014. Luego de la inauguración, el coordinador de la extensión, Kelvin Loaiza, da a conocer que ha aumentado la población educativa para escolaridad inconclusa. En realidad hoy sábado 11 de mayo me siento muy orgulloso por todos los docentes, por todos los estudiantes que están aquí. Y en primer lugar quiero agradecer a Dios por permitirme estar aquí con los estudiantes y un agradecimiento muy especial a las utilidades del colegio al cual soy docente, como es el Colegio Remigio Gómez Guerrero, que nos permite, nos facilita la oportunidad para brindar las tutorías con los estudiantes, para jóvenes con escolaridad inconclusa, de venir sábado a sábado y estar aquí. En realidad, Mauro, hemos iniciado la inauguración del año lectivo, estamos orgullosos, contamos con una excelente población estudiantil, los maestros están realmente capacitados, son docentes del colegio al cual me llevo, como es el Colegio Remigio, tenemos docentes del Monseñor Leneas Pro Año, tenemos docentes del Nocturno Guaquillas. En realidad, Mauro, es un trabajo, es un proceso que año a año, en estos pocos tiempos que tenemos como una institución educativa, los frutos se están viendo y tenga la pena seguridad que nuestros estudiantes, porque este año lectivo va a ser la primera promoción que nosotros vamos a votar a la sociedad y esa promoción va a ser la que nos va a quedar bien y al mismo tiempo va a seguir adelante para el beneficio de toda esta colectividad guaquillense. Están adaptados para el sistema quimestral. Justamente el día de hoy tenemos una reunión con los docentes donde se les va a explicar las nuevas disposiciones, el reglamento general de la educación, trabajamos de forma quimestral, aunque nosotros ya hemos trabajado con quimestras, porque recordemos que somos una extensión de un colegio de Quito, del Colegio José María Velas de la Ciudad de Quito. Entonces nosotros ya tenemos experiencia en ese sentido a nivel quimestral y este año lo que vamos a hacer es a complementar el trabajo que se ha forjado el día a día con los docentes y con nuestros estudiantes para beneficio de toda la colectividad de guaquillas. A clara información sobre el bachillerato que sirve para continuar estudios superiores. Justamente estábamos conversando con los compañeros porque existe una preocupación porque en realidad los colegios a distancia hay ciertos colegios que se están cerrando, no les están dando los permisos correspondientes. Yo tengo la documentación aquí, que en realidad nosotros tenemos el permiso del subsecretario de Educación y Cultura, que es el doctor Peña Fiel, donde acredita a la malla, la malla curricular, a la currícula que tiene el Colegio José María Velas para seguir trabajando con los jóvenes con escolaridad inconclusa y a su vez al mismo tiempo aprueba las matrículas y este año electivo 2013-2014 continuar con nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y a su vez garantizar a toda la colectividad de guaquillas unos estudiantes con capacidad y con las debidas competencias para seguir adelante en beneficio de esta colectividad. No, todavía nos informaron de la ciudad de Quito que tenemos hasta el mes de mayo y necesitamos que toda la comunidad del cantón guaquillas, la ciudadanía, nos acompañe en este proceso y lo más importante aquí, Mauro, que existen a verse ciertos comentarios malintencionados que dañan la imagen de una institución educativa, pero yo considero que el Colegio José María Velas en el poco tiempo que lleva y el bachillerato que presenta el Colegio José María Velas vale para que los estudiantes sigan la universidad. A todo el pueblo guaquillense no tiene por qué tener miedo ni tener temor nosotros como colegio, Elvin Loa, Daniel Calva, Quilber Honores todos los profesores que estamos aquí jamás los vamos a defraudar, jamás les vamos a fallar el colegio, el bachillerato de este colegio sirve para la universidad, sirve para que se sigan preparando inclusive hay una prefecta en la provincia de Manaví que ya se graduó en el Colegio José María Velas y ahora ya tiene tres títulos de tercer nivel del Colegio Remigio Geo Gómez Guerrero Mauro López Teber